Ander Chell y el tipo de personaje que quiere interpretar. ¿Conoce qué personaje le gustaría a la actriz de Sen Sal Kap para su próximo trabajo? Ander Chell, una de las actrices más famosas de la farándula turca a nivel internacional, gracias a su papel protagónico en Lofi Sinder, donde conoció a su exnovio Kerem Bursin, ha decidido tomarse su tiempo para elegir su próximo papel. ¿Qué tipo de personaje le gustaría hacer? ¿Qué tipo de personaje le gustaría hacer? Además, no déjase hablar de ella, todos la aclaman. Ander Chell es consciente de su fama y, por eso, ha decidido tomarse su tiempo y tener claro qué es lo que gustaría hacer. Como ya sabemos lo que no irá dentro de ninguno de sus personajes son las escenas íntimas o de sexo. No van con ella, ha dicho y por eso rechazó una producción de Disney Plus. ¿Y, qué es lo que va con Er Chell? Ander Chell está evaluando las nuevas propuestas de proyectos que le llegan y, según ha declarado a la revista El Turquía, es muy meticulosa al momento de elegir sus papeles. Hay escenas que he leído y evaluado. En mi próximo trabajo quiero darle espíritu a una mujer fuerte que tiene un problema, tiene una causa, tiene una postura en contra de la vida. Esto inspirará a la audiencia con su vida y postura, y ocupará un lugar en su corazón, señala la actriz, de acuerdo a un extracto de la entrevista a la mencionada publicación. Su fama le permite ser más selectiva por eso no dudó en rechazar un papel de Disney Plus que le pedía una escena íntima. Sin embargo, sí tiene contrato con la plataforma digital sobre un proyecto que se comenzará a transmitir en Turquía muy pronto. ¿Por qué Ander Chell rechazó una propuesta de Disney Plus? ¿Por qué Ander Chell rechazó la plataforma de streaming? ¿Por qué Ander Chell rechazó la propuesta de Disney Plus? La oferta también llegó a Neslía Natagul, de la hija del embajador, pero finalmente fue aceptada por Demet Ostemir, quien hará el protagónico junto a Kerem Bursin. Eso habría sido la causa del fin de la relación de la pareja, pues es conocido que ambas actrices no tienen una buena relación. Finalmente, Kerem no hará el personaje, sino Bugra. ¿Quién es Ander Chell? Ander Chell es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards, y es conocida por su papel principal en Asklav Tanan Lamas, Gunes Inkslar, Alka y Senzal Kapm. Ander comenzó su carrera en el modelaje, y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación, y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.